A lo mejor un día hacemos una salida a la mina de hierro. El armero de Valentine lo está vendiendo a cada mineral a 0,50. ¿Has terminado? ¿Te puedo meter la pista? Sí, 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 no te preocupes. Qué color también bonito de ese caballo. Bueno, pues este no es el más bonito que tengo. No, pero tiene un color especial. ¿Quieres ver el semental? Qué enano es. Pero la gira... Qué flipas. Muchísimo. Y corre como él solo también. Mira, te voy a enseñar el semental para que lo veas. El semental. A ver, a ver. Qué galope más largo tienes. Mira, a ver. No, no, qué bonito. Como si fuese de la luna. ¿Sí? Sí, qué bonito. Qué mocota. Sí, sí, sí. Está bonito, 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 sí. Pues ya te digo, los conseguí esta tarde porque en su momento Vía los quería y nunca tuvimos la oportunidad de conseguirlos. Y entonces hoy le conseguí el semental y la yegua. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, hoy estoy contento. Me dijeron en la otra placa que hubo ahí un pequeño fallo, pero al final lo he arreglado. Ah, bien. A ver, soy oficialmente. Oficial. Me ha pedido un interesado a ver si aparece el chaval y ya le he entrevistado yo o Thomas. Pero bueno, sí o sí voy a estar aquí porque están casi todos en Black 4. Corrige. Están todos en Black 4. No cuento la Marshall porque ya sabes dónde está. Bueno, a ver, la Marshall sí que se mueve por Valentine de vez en cuando. Ya, ahora vais a tener 2-6. Y a veces Derek también. Sí, Derek a veces le he visto contigo. Ya, por eso, que Derek y yo pensamos igual. Valentine hay que pensar también. Y eso es lo que me gusta desde ahí. Sí. Pues son 2.000 por la carreta que quiero yo y una normal, así con puertecita de techo. Sí. 1.500. Aquí. En Blackwater sería 1.200 la normal y la otra 1.500. O 1.200 también, depende de cuál modelo que quieras. O elegía. Bueno, a ver, quiero comprarlo aquí, sabes, pero... A ver si... A ver si consigo ahorrar para unas cosas y... Conseguimos la... La tienda de... De aquí. Perla, tengo que comprarlo, ¿no? La tienda del establo. Ajá. En plan, eso hay que comprarlo o tendríamos que haberte lo pedido a ti. La tienda del establo. Por suerte, por mucha suerte. Eh. Necesitáis ayuda, avisad. Pues... A ver si... Si sale todo bien... Quiero tener un centro de comercio. Oh. En el cual... Tenga varios granjeros con plantaciones de cáñamo. Otros con... ¿Sabes lo que te quiero decir? Hmm. Bien, está bien. Perfecto. Es muy bonito mojado, míralo. Sí, sí, sí. ¿Sabes a quién iba a gustar este caballo? Ah, ¿a quién? A Rascabucha. Eh... De hecho... De hecho, sí. Pero yo quería decir una cosa. Como se va a empezar a poder criar el primer rojo que salga para él. De hecho... Porque este no es muy bueno ni de broma. No, de... De hecho, la... La mezcla... Sería el del color que quiere rascabuches. Porque él no quiere uno rojizo. Quiere uno anaranjado. Y tenemos... Pues... A la yegua... A la yegua... Este era semental, ¿no? Sí. Vale. Tenemos a la yegua... Que es... Da. La tengo yo, de hecho. La voy a sacar. Sí. Porque creo que no la he entrenado. Eh... Yo ya he terminado con los entrenos. Ah, mira que bien. Bueno, voy a descansar un rato... En la oficina. Yo acostumbréme a esa oficina. De hecho, me gusta más que la de Blackwater. Eh... Sí. La de Blackwater me da un poco de claustrofobia. No te voy a engañar. Bueno... Al menos después de abrir la puerta atrás a los pesos... Pues si huelen mal. Presento a Perla. ¡Se llama igual que esta! ¿En serio? Perla 1, Perla 2. Pues... Perla tiene un par de perlas, eh. Sí, sí, sí. Es Perla. Perla macho, Perla hembra. Jajaja. Qué buena... No hacer diamantes. Buen comercio. Escúchame... El... El producto que le estés tirando a los caballos en el pelo para que lo tengan largo funciona, eh. Mira con el... Ya, ya. Me doy cuenta. Y guerrillosa y de todo. Venga, pues otras 5 vueltas. Voy para la comisajía y... Sí, no te preocupes. Con el alma. Mucho piso mía. Todas todas las E del sueldo. Todas todas las E. Este va contento. A ver si no me vuelva porque ya descansos. Venga, anda. Venga. Buen servicio. Buen servicio. No. No. Luego te entrenaré un pombín. Vale. Toma, come ahora. De hecho, Romy Dime Por si te los encuentras Nos gustaría tener Tranquilamente Un semental y una yegua Del Tennessee Bueno Sí, por si te los encontrases Queremos un semental Y una yegua Que como ya te he dicho Íbamos a tenerlo pero Decidieron no estar por la labor Uy, se ha puesto tonta Uy, uy, uy Mira, creo que Estás teniendo un problema, ¿no? Por lo visto Ah, bueno Tener, el verbo ya no Vale Voy a encender el aire Ahora vuelvo Toma, come Cuidado con los dedos Dale zanahorrea Dale zanahorrea Que le sienta muy bien Si no tienes R te doy Dale zanahorrea ¿Cómo sabéis lo de Ténesis y todo eso? Por exploración Encontrando el sitio ¿Me has dicho? ¿Eh? Ah, no, no, no Es que Por un momento Pensaba que me habías dicho Ahora He encendido el aire Para el ordenador Porque hace mucho calor Y me va a poner Una chaquetita Que si no me echan La bronca Que han puesto en Terminaste No En teoría sí Sí Sí, sí Terminó Sí, termino Ni tan mal No Muy bien, muy bien La verdad Voy a darle una Vueltecita A esta Sí, sí, sí Uy Es que es instinto Perdón Sí, no Ya, ya, ya Pues Pues Al que Romi va a dar Una vuelta Es que se me habían dormido Las piernas De aguantar Tanto Los galopes Falta práctica ¿Eh? Saltar Puede ser Err來 ¿Cómo, perooz ¿Qué ponecete? Escala Sí, sí! ¿Qué ponecete? ¿Qué ponecete? ¿Ko? ¡G keeping a ver si convencemos a algún trabajador sabes para que se dedique a cultivar porque necesitaríamos que alguien se dedique al cultivo porque necesitamos cáñamo necesitamos avena trigo así voy a aprovechar y voy a ir a vender carnes pieles y espera saco a a tenida que tengo un montón de vale pues si quieres me lo puedes abrir vamos a ver si no me vamos a ver si no decide tiniebla calma calma no 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 si mejor mejor si lo malo que tiene el entrenamiento es que el barro que se levanta tiniebla que bien te quedas con mi yegua y cuánto asco me tienes ya compré un silvato y si pero no lo sabía y lo guardé aquí bueno pues cuando tengamos perro pues ya tenemos si no es que es un perro pues ya tenis silbato no me lo digo como tú Romy, escúchame una cosa no vayas a sufrir en el almacén no, no, no te lo avisas ¿vale? vale, era para guardar silbato si, si bueno yo me voy a vender ostia ostia buenas hola buenas tardes no, no le están comercializando estas no, no entiendo yo por qué ehm ¿sabes lo que no entiendo? ¿por qué el salón Bacardi si justamente lo que más le solemos pedir siempre es el guiso de res? no tiene la opción de vender ¿por qué si tienes que darse la donchilo? ¿ya? ¿ya? yo se le doy todo a la donchilo siempre para que me dé más dinero ya, ya, ya lo sé ya lo sé, ya lo sé, pero claro como le encuentro aleatoriamente todavía tengo cosas de la mascarada en teoría me deshice de todas ahora vuelvo que la las estamos guardando para ver si en algún momento tiene que por cierto en cualquier momento a lo mejor sería bueno ir viendo una casa o algo eh no si, 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 si escúchame voy a quedarme limpiando las cuadras porque están hechas una mierda ¿vale? si, si, si mejor, mejor si, si vayas a limpiarlas tú y no se te vayan a romper las uñas no vaya a ser no vaya a ser no, no vaya a ser no, no vaya a ser no vaya a ser gracias y voy entrando barriendo pues no tardo ahora bueno saldré de la cuadra cuando tenés si, no te preocupes no te preocupes venga chavito adiós suscríbanse adiós good evening mister Romy, ¿te apetece ir a la mina y así ayudamos al armero? Claro hombre, me estoy enfermando, eh, me he tomado ahora, me he tomado pero me noto raro aún. ¿Bebiste lo que tenías que beber? Que yo hay veces que me he bebido antídoto sin querer, eh, el botecito, es lo que te había pasado, ¿verdad? Si. Es que a mí también me he pasado. Yo me equivoqué y me tomé una cerveza. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No hombre, no, no hombre, no. ¿Dónde hay que ir? Eh, tú sígame. Vale. Vale. .